miren puse a cocinar el pollo son pollos enteros los para ti y los puse a cocinar bien lavaditos por media hora ya está ahí cocinado voy a hacer un molero hoy no voy a hacer el mole no tengo mucho tiempo miren yo compro de este mole oaxaca sale muy rico así que lo voy a a freír sin aceite porque ya trae mucha grasa voy a hacer cuatro también rinde cómodo para unas 20 personas que miren entonces tengo cuatro moles tengo cuatro pollos y vamos a hacer el mole rojo como ven un rico mole rojo voy a hacer a hoy para una cumpleaños el arroz aquí va cuando ya empiece a hervir es cuando le vamos a bajar la lumbre y ponerlo fuego lento por media hora que bueno seguimos con el mole mire el mole yo así lo hago no pongo a calentar la la olla solo la lave bien lavada entonces voy agregando los moles aquí porque si la ponen a calentar en lo que lo van agregando el mole se les quema y este mole ya viene bien dorado entonces si ustedes gustan yo voy a agregar cuatro moles para 20 personas es una libra son cuatro libras si ustedes gustan que el mole les rinda más pues agreguen plátano plátano macho lo fríen le agregan jitomate cebolla le agregan chile pasilla chile guajillo este le agregan más cosas para hacerlo que rinda más y ahorita solo voy a hacer ese porque es poco pero también igual si necesito más solo le agrego más más que nada más chile para hacerlo rendir chile pasilla y chile guajillo ok va todo dorado lo muelen y lo agregan al mole o si no lo hacen el mole pero yo uso este mole voy a hacer cuatro libras miren entonces voy a empezar aquí agregar la mole para luego ir calentar la olla y empezará a calentar el mole y le agregando el caldo de pollo que ya tengo aquí miren tengo el caldo del pollo el pollo lo cocina por media hora lo lave bien lavado lo partí son cuatro pollos miren lo cocí por media hora miren entonces voy a hacer un mole rojo entonces seguimos agregando los moles aquí ya va a ser las cuatro libres de mole miren trae como una dos tres cuatro bolsas que lo tenemos que sacar y entonces lo vamos a agregar aquí voy a llevar a calentar la olla este mole ya está listo ya nomás solo le vamos a agregar caldo y está bien rico a mí me encanta como para hacer algo rápido no tan tardado este mole está riquísimo mole oaxaca rojo bueno entonces voy a calentarlo solo que estoy esperando que salga el arroz porque no me cabe la otra olla del mole y ahorita que salga el arroz y era media hora también voy a dejar la receta del arroz este pongo el mole este mole lo va a alcanzar como para 20 personas más rinde mucho el mole con el mole mire están las cuatro libras de mole entonces ahora que se caliente la cacerola no necesita aceite porque este mole estoy usando la cuchara del arroz este mole tiene mucha grasa así que no vamos a usar más grasa conforme se van calentando se viene deshaciendo pero fuego lento ok porque si no se nos quema tenía arroz la cuchara porque si no se nos quema y este mole ya viene preparado solo para echarle el caldo de pollo y listo lo que vamos a hacer aquí nada más es cómo deshacer la pasta yo les digo si ustedes gustan hacer más como ya lo expliqué agreguen más chile guajillo dor en chile guajillo chile pasilla jitomate cebolla ajo este depende cuánto quieran plátano macho también lo fríen todo eso va frío dorado en aceite y entonces todo lo van a licuar y se lo agregan aquí al mole yo solo lo voy a hacer así porque es bastante 4 libras y no le voy a agregar nada más pero ustedes le van agregando igual que del mismo sabor bueno vamos a esperar que se caliente la cacerola para deshacer esto y vamos a ir agregando el caldo conforme esto vaya calentando vamos agregando el caldo del pollo que aquí tengo miren el caldo porque lo voy a poner en un traste para irlo agregando yo cocine la vez partí cuatro pollos enteros y así lo voy a llevar para que no se me deshaga el pollo lo cocine mucho y así que lo cocine por media hora solo con sal y cebolla y le puse poquita hierba santa si tienen agreguenle para el sabor y así que vamos a usar este caldo para echárselo al mole ok miren agregué cuatro tazas del caldo del pollo lo que vamos a hacer es mover y deshacer ok les digo que este mole ya no se fríe trae mucha grasa como lo lo hicieron ok la pasta ya no se fríe solo lo deshacen bien y van agregando caldo agregue cuatro tazas de caldo pero voy a agregar otras cuatro pienso que va a quedar por aquí el mole que alcanza para veinte o veinticinco personas ok entonces aquí lo que vamos a hacer es deshacer el mole como les dije yo uso mole oaxaca rojo a mi me encanta ese mole es muy rico y fácil de hacer ok si no tienen nada que hacer para sus fiestas si quieren hacer un mole pues miren rapidito se hacen su mole aquí son cuatro libras de mole son cuatro libras de mole y compre cuatro pollos enteros entonces lo que vamos a hacer solo es menear y menear para deshacer el mole a mí no me gusta licuarlo porque se queda todo en la licuadora así que yo mejor hago esto como les enseñe y empece a picar entonces lo que vamos a hacer con el caldo agregue cuatro tazas de caldo empezar a mover y mover hasta que deshagamos todo el mole y vamos a ir agregándole el caldito del pollo conforme lo vaya necesitando y espesando esto debe de quedar como una salsa así espesa no debe de quedar aguado ok como para servirlo miren ya ven ya se va deshaciendo y es un mole que queda muy rico y fácil de hacer para que no las complicamos tanto si este mole esta rico solo cocinamos pollito el caldito y listo miren bueno seguimos meneando le voy a agregar más caldo porque ya quedó espeso y a fuego lento ok agregue otras tres tazas de caldo de pollo ahí va el mole vamos a estar meneando para que no se pegue y deshaciéndolo el mole para que hacemos mole aquí en estados unidos y en méxico tenemos moles muy ricos que ya vienen listos hay que hacer el gasto y así solo los compran le agregan el caldo el pollo y listo el mole rojo el único que si preparo es el mole verde pero el rojo no porque me encanta el de méxico este es de oaxaca también hay un mole que se llama teloloapan también es muy rico pero probé este de oaxaca rojo y me encantó así que ya uso este miren y aquí nomás le agregan el pollo van deshaciendo todas las bolas y les digo si quieren que rinda más y otro sabor porque está picocito dulcito le agregan más ingredientes ustedes y ya rinde más pero a mí así me gusta yo no le agrego nada bueno solo le agrego mi toque especial que es menear menear ya miren mi toque menear prensa menear menear Si no está muy dulcito yo lo que hago le agrego chocolate. Pero si no así ya viene listo este molito. Seguimos. Seguimos como al mole. Nos llamamos como 20 minutos en lo que esté el mole. Meñando, deshaciendo y echando caldo. Es todo lo que lleva. Miren agregué otras dos plazas de caldo. Aca se ya le deshice todas las bolas. Cuando vean así. Miren solo agarrenla y con la cuchara. Es todo. Solo 20 minutos está uno aquí moviendo. Si ustedes pudieran hablar este olor, el sabor, no hombre. Esto es rico. Cuando empiece a hervir y empiece a soltar su grasita. El mole. Miren aquí ya empieza a soltar grasita. Solo que todavía tiene bolas. Entonces voy a seguir deshaciendo. Pero en cuanto empiece a hervir como ahorita. Y empieza a soltar su propia grasita. Porque yo no usé nada de grasa. Este mole ya trae grasa. Miren. De casa no tiene bolas. ¿Ven? Y así es como debe de quedar. Miren. Espesito. Miren. Para servirlo. Entonces sirven y sirven en el arroz. Que miren mi arroz ya estuvo. También ahí les voy a dejar la receta. Bien rápido. Media hora. Hice mi arroz. En una hora hice mole. Y hice arroz. Como ven. Miren. Ya no tiene bolas. Ya lo deshice todo. Y solo agregué el caldo del pollo. Miren. ¿Ven? Ya no hay. Miren. Alguna que otra bolita sale. Pero solo desháganla con la cuchara. Así miren. Les digo. Aquí les alcanza para 20 personas o más. Y entonces yo. Como tengo que llevarlo con mi hija. Voy a llevarlo así. Miren. Así me voy a llevar el pollo. Cada quien que vaya agarrando su pieza. Y le van echando encima el mole. Lo único que le agregué fue el caldo. Aquí están cuatro pollos. Entonces seguimos con el mole. Miren. Si ven que ya empieza a soltar su grasita. Miren. Entonces si hervir. Así. Cinco minutos más. Y el mole está. Como bien. La verdad que es rápido y fácil. Para que no las complicamos. Si el mole de México es muy rico. Porque aquí hay muchos ingredientes que no los hay. Así que. Compremos el mole ya listo. Solo agregamos el caldo del pollo. Y listo. Nuestro mole rojo. Y está muy rico. El aroma. El sabor. No le va a hacer falta. Está picocito. Picocito. Dulcito. No, no, no. Este mole está muy rico. Muchas cosas ricas que tiene Oaxaca, ¿verdad? En comida, en. Muy rico. A mí me encanta. Mole. Se llama mole rojito. O rojo creo es. Porque hay negro. Pero este es rojo. Miren. Ya se le deshizo todo. Miren. Y así, miren. Debe de quedar despecito. Para servirlo. Miren. Aquí hay otras bolitas. Hay que deshacerlas. Es que. Para que estén bien desechos. Ok. Voy a bajar la flema. Porque ya. Nada más debe hervir. Que suelte su grasita. Y lo apago. Y así quedó nuestro mole rojo. Bye bye. Denle like a mis videos. Suscríbanse. Espero les guste. Vamos a comer. Un rico mole. Oaxaqueño rojo. Ahorita ya va a empezar a soltar su grasita. Miren. Rico. Bueno. Un poco más. Y le apagamos. Bye bye. Espero les guste. Pues no es una receta. Pero es un. Algo que les comparto. Para rápido hacer. Para sus fiestas. Bye bye. Y le apagamos. Bye bye. Goodbye.